¡Largaron el premio Paulistinia! Sale rápidamente a sala delantera, número uno, Mimozona, pequeña ventaja sobre el tres, Royal Ox, más abierta, carga el siete, Twinga, gana terreno abierta, número ocho, Dorothea. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el uno, Mimozona, acciona con pequeña ventaja sobre el ocho, Dorothea, que la viene emparejando cerca del siete, Twinga, se arrima el nueve, es patriota, más abierta, corre el diez, Jai Belavet. Pasan por la señal de los 700, las participantes de la primera carrera van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el ocho, Dorothea, pequeña ventaja sobre el nueve, es patriota, que la viene emparejando cerca del diez, Jai Belavet. Por dentro carga el número dos, excitante, Ray, más abierta, lo viene haciendo el número uno, Mimozona, larga tropella del cinco, Fatma Gould. Desde el fondo, el seis, Gardeña Rec, descuenta ya los últimos cuatrocientos metros de carrera, con el nueve, es patriota en la vanguardia, acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el diez, Jai Belavet, abierta, descuenta el seis, Gardeña Rec, descuenta ya los últimos ciento cincuenta metros de carrera, se va afianzando en la vanguardia del nueve, va estirando la ventaja sobre el diez, pocos metros por el disco, se va a imparar el nueve, es patriota, con amplia ventaja sobre el diez, Jai Belavet, y cruzaron el disco.